Tu boca con mi boca, pegado cerca y tan loco Me prendió la nota, no quiste, sal que loca Tu boca con mi boca, ya entra muy calor Soy feliz Soy feliz señoras y señores, muy buenas tardes Todos felices porque ya estamos arrancando una nueva semana de labores Y por supuesto, el programa La Nota 2017 en esta nueva semana Recargadísimos de muchísima información Porque este fin de semana pasó de todo en Santo Domingo Hubo matrimonio, hubo concursos Hubieron muchas cosas en las cuales las cámaras de Majestad Televisión Estuvieron pendientes para sacar lo mejor Un resumen de todo lo que aconteció el fin de semana pasado Y por supuesto, quiero darle la bienvenida a José Ignacio Que ya es acá con nosotros Así es José, como se lo ha dicho Más bien, yo quiero darle la bienvenida a usted Porque ya se encuentra hoy reintegrado con nosotros Y claro, como no, a nuestros queridos televidentes Que tarde a tarde, ellos ya saben, a partir de las 2 de la tarde El asiento y pues el televisor, nadie los mueve de ahí Porque empieza el mejor programa de parándula Por supuesto señores, local, nacional e internacional Y hoy Sebastián, hemos venido recargadísimos Porque el viernes, bueno, hicimos bastante parándula internacional y nacional Pero hoy le hemos dado la apertura al 100% de lo nuestro De Santo Domingo, señores La tierrita, como lo dicen por ahí Bueno, en todo caso pues así es Hoy vamos a estar hablando de cosas que pasaron este fin de semana Como lo dije, arrancando este programa Queremos saludar a toda la gente que nos ve Saludar a toda la gente que ve Majestad Televisión Sabes que es lindo salir a la calle Y encontrarte pues a las personas Aplausos por favor para esas personas Que ven el programa La Nota 27 Y por supuesto toda la programación de Majestad Televisión Como te decía, es lindo, es gratificante ir por las calles Y decir, ay ustedes en el programa Nosotros lo vemos muy, eh, todas las tardes Nos gusta, que entretenidos, que divertidos que son La pasamos increíble Y crean, aunque para nosotros eso es un arago inmenso ¿Por qué? Porque nos gusta hacer sentir bien a la gente Nos gusta ver que la gente sea feliz Y tienen que disfrutar la vida porque la vida es una sola Así que ya saben, La Nota 20, 17 Siempre con las mejores cosas Con las mejores para no notar Y los mejores, uno que otro chisme por ahí Porque aquí mi amigo es el chismoso Y el polémico Cuénteme, ¿qué tenemos para hoy, Sebastián? Así, Sebastián, usted lo ha dicho El día de hoy, señores Tenemos un repertorio, pero así completo Yo creo que hoy para empezar la semana Y por supuesto ya poquísimos días También de acabar el mes, Sebastián Este tiempo está, se está yendo Por las 20, ya ves 20 de marzo Cómo transcurren los días Pero hoy, señores Nosotros en nuestro programa Tendremos un informe Un informe, pero así, completísimo Yo diría que está así, rebosando De lo que fue, pues justamente Parte ya del lanzamiento Y vamos a estar escuchando Una canción oficial Que se viene solo por los 50 años De esta tierra bella Y llena de encanto Como sabe decirlo usted Santo Domingo Así es, José Ignacio Pero déjame decirte una cosa Antes de seguir dando El menú El menú de lo que tenemos La tarde de hoy Pues ustedes Notarán algo aquí en el programa Pome Música de Polémica Por favor, porque Al parecer Andrea Zambrano No, el pito no es con Reno El pito es con Andrea Zambrano No sabemos dónde está No sabemos nada De la vida de ella Redes sociales No responde las llamadas Le hemos llamado Le hemos escrito No será que Se fue con el novio Ya Se hicieron marido y mujer ¿Será? No Porque no sabemos nada Lo peor es que no contesta No contesta ni las llamadas A ti te dejó en visto A mí me dejó en visto Bueno, en todo caso pues Andrea Zambrano No se encuentra El día de hoy Al final del programa Les estaremos diciendo Qué pasó con Andrea Porque Ella Este No está En el programa La nota 20 17 Así que por favor Es el segundo día No se despegue Es el segundo día Porque el viernes tampoco Es el viernes tampoco Déjenme comentarle Que el viernes me tocó salir A mí El programa solo porque Andreita no llegó el viernes No sé si usted tenía conocimiento Mira Andreita no llegó el viernes Si ves que hasta El sonidista Se quedó Se murió Se quedó en shock Porque nos dejó sin música Nos dejó sin ambientación acá De la voz De enterarse Que Andreita Zambrano El día Se marchó Y a su barco Un poco de grime Porque me siento un poco De difónico Pero bueno Señoras y señores Más adelante Vamos a estar sabiendo Qué pasó con Andreita Mientras tanto Les vamos a decir Que el día Se llevó a cabo Un concurso De la canción Que representará A las fiestas De Santo Domingo Por estos 50 años En las bodas De oro Y vamos a conocer Quién fue La o el ganador En este concurso Además Vamos a estar Conociendo un poquito De esta nueva moda Que se ha venido Acá a Santo Domingo Y que algunos jóvenes La están practicando El cosplay Si no me equivoco Pues José Ignacio Entrevistó A Macarena Jiménez Macarena Jiménez Es como que la líder De este grupo Ellos no tienen jerarquía Déjenme decirles Sino que ellas ¿Cómo le podríamos decir? No era fundadora Pero siempre lo mismo Pero escúchame Yo la identifico a ella Como la líder de esto Porque ella siempre Es la que Lo ha dado a conocer Exacto Lo ha dado a conocer Y ella siempre se infrasa A la mujer maravilla Se ha infrasado De Mariala del Barrio Se ha infrasado Bueno de tantos personajes Que involucra Pues esta moda De cosplay Yo creo que es una moda Además señoras y señores Hablando esto De las fiestas de Santo Domingo Pues sabemos Que se viene también La elección De la reina de Santo Domingo El año pasado No hubo elección Por el Movimiento telúrico Movimiento telúrico El terremoto que hubo Pues este año Si va a haber Reina de Santo Domingo Señores Nosotros tenemos la premisa Va a estar aquí Con nosotros La concejada Marielisa Jara Pues conversándonos Un poquito Adelantándonos un poquito De como va a ser Este año La modalidad Si mal No tengo No tengo entendido Pues ella es la encargada Este año De En conjunto Hay una comisión Este de La reina de Santo Domingo Pues más adelante La vamos a tener aquí A ella Dándonos a conocer Como va a ser La modalidad Si van a hacer preselección Habrá cambiado algo Quienes son Si han cambiado algo Bueno todo eso Lo vamos a conocer Aquí en la nota 2017 Mi querido José Ignacio Así se me decía Usted lo ha dicho Pero antes Queremos enviar Un fuertísimo saludo A todos nuestros Celebidentes Que nos están viendo Mediante Facebook Porque claro Nosotros como siempre Tú estás compartiendo No No lo he compartido No lo he compartido Pero déjeme terminar Porque al parecer Aparte de Facebook También nos están viendo A nivel internacional Por www.majestad.tv Y aprovechando esto Quiero enviar un saludo A una persona Muy especial Que la amo muchísimo Es mi mamá Que me dijo Te estoy viendo ahora Mamá te quiero muchísimo Un beso Y gracias por apoyarte Ya pero señora Tiene que visitar Ecuador Hasta cuando vas a Este diciembre llega Oh my Gomez Este diciembre llega Bueno me gusta ¿Dónde es que está tu mamá? Ahora está en España En España Me gusta mucho La marca Sara Bueno ya dije La marca Bueno señores Acá pues Ya hemos dicho Todo lo que vamos a tener La tarde Hoy creo que nos vamos a ir A separar así Por segundos Porque al volver Vamos a estar hablando De lo que sucedió El día sábado En el ex recinto ferial Y por ahí Dicen que hay una polémica Hay algunos Hay algunos Artistas Que se presentaron Que no están muy conformes Con el segundo lugar Pero bueno Ya vamos a ir por ahí Indagando Y pues más adelante Vamos a estar conociendo De qué se trata Y buscar declaraciones Al parecer Qué opinan Qué piensan Tú que eres el polémico Tienes que buscar Tú que eres el polémico No soy polémico Solo me gusta buscar Bastante información Eres disañoso Bueno Vamos a un corte comercial No se despegue De la señal de magistrado Porque al volver Tendremos notas Muy muy buenas Así que volvemos Está subiendo la temperatura Acá en la nota 20-17 Señoras y señores Porque ahora sí Vamos a entrar En materia prima Así se lo decían Usted lo ha dicho Pero no de su prima De mis primas De sus primas por ahí Que tanto Le dicen primo Por aquí hay un montón De familiares Que han aparecido Primero que le dicen Primo, primo, primo Pero primo político A veces que te quieren hacer No No, no creo No creo Mis primas van a venir Las voy a tener a ver Si en verdad dicen De frente Saluda para tu primo ¿Cómo se llama tu prima? La que vende las pulseritas ¡Sandrita! Beso y abrazo para Sandrita Mi amor No la he visto Desde hace algún tiempito Siempre se va a venir Acá a Santo Domingo A visitar Ahora está aquí de vacaciones Está perdido Está en Santo Domingo Está acá en Santo Domingo No te visita No me visita Es lo último Qué mala Sandrita Definitivamente Bueno Vamos a arrancar nuestro programa A ver, nos vamos a ir Con la primera nota de la tarde Y es que esta vez Se trata de lo que sucedió El día sábado En el ex recinto pedial Porque se llevó a cabo La elección de la canción Que representará Las fiestas Las bodas de oro En las fiestas de Santo Domingo Por los 50 años Así se va a decir Realmente usted está en todas Usted de cada momento Pues es realmente digno De felicitarlo Y estamos viendo ahora en pantalla ¿No? Diferentes Creo que esas son las presentaciones De medios tiempos De donde vi al transcurso Si no me equivoco Porque no tuve la oportunidad De existir Pero veo también Que hay la participación De Etnia Sáchila ¿Acaso participaron también Representantes de la Etnia Sáchila Con alguna canción O algún tema Para la canción Del año estos De, valga la redundancia De los 50 años De Santo Domingo O simplemente fue una Presentación de medio tiempo ¿Sabes que te digo una cosa? Fueron Bueno Se hizo como que Hubieron algunos Por ejemplo Estamos viendo a nuestro compañero Que hay que felicitarlo también Andrés El Reno Quien estuvo pues Con el grupo ¡Para uso para Andrés por favor! Ahí se está cepillísimo Flaco ¿Qué quieres tú de Andrés? Que le mande aplauso ¿Ah? Bueno Estuvo ¿Cómo? ¿Qué se llama? Antidopin Se llama la banda Pues al cual pertenece Nuestro querido compañero Andrés El Reno Estamos viendo Cómo toca el órgano Digo los tambores Y todas esas cosas Ahí Pero bueno Te digo una cosa Hubieron artistas Hubieron de todos los géneros ¿No? Hubo desde cumbia Hubo personas Que Artistas que cantaron Merengue Y en realidad Me pareció Me pareció una fiesta Que se vivió En el recinto ferial Pues Donde estuvo La máxima autoridad De Santo Domingo Don Víctor Manuel Quirola Pues el alcalde De nuestro cantón Estuvo la reina De Santo Domingo También Hubo un jurado Selecto Que Fueron quienes Eligieron pues A La ganadora Porque es mujer La que ganó Más adelante Vamos a estar viendo Un poquito Pues quien fue La que ganó Se hicieron un presente Muchos artistas De Santo Domingo Entre ellos Este Fernando Tello Si no me equivoco ¿Verdad? Estuvo en este Bueno Él no estaba concursando Pero estaba apoyando A su suegro Pepe Pancho Quien también Estuvo Este Concursando Y si no me equivoco Quedó en tercer O cuarto lugar Tercer lugar ¿Verdad? Nosotros no tuvimos No nos quedamos Hasta el final Porque Te cuento Que el día estaba ¿Qué tenía después? El día sábado Teníamos el matrimonio De Génesis Farreño Quien se casó Pues por el eclesiástico En una boda De ensueños Estuvimos cubriendo Eso Pero bueno Este no es el caso Digo Digo esto Porque no pudimos Quedarnos hasta el final Y este La ganadora Fue una señora Si no me equivoco ¿Verdad? Y el segundo lugar Se lo llevó Un niño Y aquí Se genera La polémica Te cuento Porque Al parecer Hay Bueno No es seguro No es seguro Al parecer Hay artistas Si no me equivoco Que están diciendo Que el tema Que cantó No lo decimos nosotros Si no Pude leer Algunos Whatsapp Por ahí Y donde dicen Que el tema Del que cantó El niño El que quedó En el segundo lugar A mi me encantó Como cantó No sé si podemos Poner imágenes Por favor A mi me fascinó Como cantó Este niño Definitivamente Increíble Pero Este Pasa que Al parecer El tema Que cantó El niño Bueno Lo que estaban escogiendo Era una Una canción Una música Ya se me iba pegado De José Ignacio Estaban escogiendo Una canción Inédita Que tenga que ver Con Santo Domingo Entonces Al parecer El niñito Pues dice No No está nada Confirmado De que el tema Lo habría compuesto El papá Del niño Hace algunos años Y que lo estaba cantando Pero en todo caso A ti te toca Investigar esto Para saber Si es o no es Verdad No es nada seguro Pero Esos son los comentarios Que se están dando Pero bueno En todo caso A mi me parece Que el niño Tiene un talento Increíble Déjame decirte Yo estaba ahí parado Escuchando Y se me erizaba la piel Escuchando cantar A este niño Definitivamente Es súper chévere La verdad No escuché cantar A la señora O señora Señorita que ganó Pero me imagino Que si ganó Es por algo El jurado Pues un selecto jurado Que estaba Que tenían conocimiento De música Deben saber Por qué Ganó ella Y nada Al parecer Parece que no está Muy conforme Con el segundo lugar Porque al parecer No era el tema del niño Lo que estaban escogiendo Era un tema creado Directamente Para Santo Domingo Era lo único Que calificaban Que sea inédito Y que hablara De Santo Domingo O había algún punto extra Que favoreció al ganador O alguna pauta Yo creo que Más bien La letra de la canción Que hable de Santo Domingo Exactamente La letra de la canción En este evento Pues estaba en autoridad Estaba la máxima autoridad Como lo dije hace un momento Don Víctor Manuel Quirola Pues calde muy querido En Santo Domingo Y este Pues Él también nos dio declaraciones No sé si nos vamos a ir Con esta nota La entrevista que tenemos Con Don Víctor O con que nos vamos José Ignacio Así es Sebastián Nos vamos más adelante Y ahorita tenemos Una entrevista Que usted mismo Estuvo realizando A una niña Que nos demuestra Que muchas veces Una Discapacidad física No es O sea No es algo para decir No puedo O no lo puedo hacer Es alguien Más allá Del talento Que conlleva Yo creo que es Una muestra De como tú realmente Cuando te lo propones Si lo quieres Puedes salir adelante Definitivamente A mí me llamó mucho La atención Hacerle una entrevista Es la primera vez Que yo le hago Una entrevista A una persona No vidente Que es Yo creo El único No impedimento Sino de pronto Es parte de la vida De pronto a ella Le tocó Ser así No puede ver Pero tiene una voz Muy linda Y también ella estuvo Concursando En este evento Y obviamente Pues me llamó mucho La atención Me acerqué Le hice una entrevista Y esto fue Lo que nos dijo Vamos a ver Luciana Mi vida Cuéntame ¿Cómo así Estás participando Esta noche? Bueno Gracias a Dios Primeramente Estoy participando Porque me gusta Y me gusta Cantar Santo Domingo Porque Santo Domingo Es mi vida Mi pasión Aunque sé Que yo no lo pueda ver Pero yo lo siento Con los ojos del alma Que es muy bonito Sus paisajes ¿Cuántos años tienes Mi amor? Yo tengo 16 16 años Ajá ¿Y desde qué edad Cantas? Yo canto Desde los 12 años ¿Desde los 12 años ¿Qué te motivó A cantar? Me di cuenta Cantando una cumbia ¿Cumbia? ¿Te gusta mucho la cumbia? Ajá ¿Y ya cantaste? Acá ¿Ya concursaste? ¿O todavía no? Ya concursé ¿Ya concursaste? ¿Y cómo te fue? Bien ¿Y tus papás ¿Y tus papás Se apoyan en esto? Si están ahí Te están acompañando ¿Con quién andas Esta noche? Con mi mamá Y mis amigos ¿Y tus amigos? Aparte de cantar ¿Haces algo más? Estudio ¿Qué sigues? ¿Qué estudias? En el colegio En el colegio Estás 16 años Bueno ¿Y qué piensas estudiar Luego que salgas del colegio? Música Música Quiero hacerte la pregunta ¿Cuál es su artista favorito? ¿A quién A quién A quién tú admiras mucho Como cantante? A Máximo Escalera ¿A quién? A Máximo Escalera Máximo Escalera ¿Me puedes cantar un poquito Una canción de Máximo Escalera? Yo te daré Mi gran amor Te cuidaré A ti Toda la vida Y te hablaré Mi corazón Mi niña Será mi consentida Estaremos siempre Unidos Los dos Vamos Vamos a esta parte Pero por favor Entiende Que soy Más que tu papá Tu mejor amigo ¿Qué tal? ¿Qué te parece si hacemos un dúo tuyo cantando esa canción? ¿Tú crees que tenga bonita voz? Sí, sí, tengo bonita voz Sí, tengo bonita voz Les envío un saludo de parte de Lucina Quinquiguano Que Dios me los bendiga y sean adelante Qué lindo Así que estás Bueno señores No, realmente Bueno No, realmente que bonito Me parece sorprendente Y siempre lo saben decir las personas No sé en qué sentido Pero dicen que cuando Dios muchas veces No tienes una O tienes un sentido menos Siempre se desarrolla uno más Y nos acaba de mostrar justamente Esa niña que con 16 añitos Qué voz que tiene Y usted déjeme decirle Con la canción Creo que le dio en el clavo a la niña Mira, yo te digo una cosa Yo siempre he admirado Y lo voy a hacer público, confieso Yo siempre he admirado muchísimo La música nacional Siempre he admirado muchísimo Hace algunos días estuvo acá En la semana pasada Estuvo acá Daniel Paez Este, donde lo felicité Me regalaron un CD Y me lo hicieron Y me lo robaron Me lo robaron No sé Me regalaron un CD así grabado En vivo En vivo pues De un homenaje que rendía Daniel Paez a Julio Jaramillo ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre he admirado A la gente Que ama La música nacional Ama los pasillos Ecuatorianos Y definitivamente Admiro mucho también A esa niña Mira, a tan corta edad Ahora los adolescentes De 15, 16 años ¿Quién a quién? Ciencio Ricky Martin Maluma Maluma Este ¿A quién? Bugs Bunny Bugs Bunny Bad Bunny Bueno, en fin Es admirable Encontrarse con una niña De esa edad De esta magnitud Que le guste A Máximo Escalera Es un cantante ecuatoriano Que hace algunos años Yo soy de esa época Donde cantaba con Natalie Silvana Su hija, me acuerdo Estuvieron una vez en calceta Y yo me fui a ver ese concierto Cuando Natalie Silvana Era una niñita Y cuando él llenaba Llenaba conciertos Con la presentación Porque todo el mundo iba Por escuchar a Natalie Silvana Y esta es una de las canciones Natalie Silvana Creo que si no me equivoco Es la hija de él Si no estoy equivocado Este Esta canción Fue un bug Hace unos Veinte años atrás Veinticinco años atrás En realidad Yo era un niñito Yo era un niñito Ni en planes Ni en planes Yo creo que tu papá Y tu mamá tampoco estaban Ni No, ese ya Ya estaban vacilando Pero bueno Admiro muchísimo ¿Cómo se llamaba? Luciana Luciana, mi vida Te mando un beso Dios te bendiga Dios te siga dando Ese talento muy bonito Que tienes de cantar Y sobre todo De rescatar La música ecuatoriana Eso es muy importante Así que Mi vida Besos y abrazos Bendiciones para ti Espero te vaya súper bien Sabes que quería venir Acá al programa Yo copié el número de ella Y de la mamá Para ver si la invitamos Y a ver si hacemos el dúo Ella y yo Si, si Ya vi por ahí Usted como que Desde que lanzó el tema Del programa Como que se me está inclinando Mucho hacia la música Vamos despacio Mira No te voy a mentir Me encanta la música Me encanta Me gustaría hacer Un cover De un pasillo De música nacional Por ejemplo Me fascinaría De Julio Jaramillo Con quien Como con quien Con quien Un nombre que se le venga a la mente Con quien usted cree Que podría hacer una colaboración O hacer un 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 álbum Con Dela Buenaventura Puede ser Con Dela Buenaventura Puede ser Puede ser también Con Luciana También que tiene una bonita voz Ella puede ser Perdón Con Javico Con Javico También puede ser O con Steffi No Oye ya descubrí Quien es Steffi Ya descubrí Quien es Steffi Así que Se han andado indagando Yo me di cuenta Ábre los ojos Tú nomás Bueno En todo caso Pues esa fue Una de las artistas Que estuvo el día sábado Pues en la elección De la canción Que representará Las fiestas de Santo Domingo Me gustó Me gustó una parte Que dijo en la entrevista Luciana Que dice Que aunque no pueda Ella le ama cantar a Santo Domingo Que aunque no lo pueda ver Con sus vistas Pues lo ve con sus ojos del alma Con los ojos Con los ojos Ya estoy como los fósforos Como los fósforos ¿Con qué? Los fósforos ¿Te acuerdas? ¿Sabes que? Cuando iniciamos el programa Hablábamos de que Es bonito cuando tú vas Y la gente te dice Yo veo el programa Que bien Que por aquí Que por acá Que chévere Que bien que lo haces Y entre eso Me comentaban lo tuyo Dice ¿Cómo eres de malo? ¿Cómo lo haces quedar mal? A José Ignacio Digo no No es el afán De hacerlo quedar mal Sino que es ese momento Un poco jocoso Donde tú de pronto Captas una palabra Y de pronto Si José Ignacio Ve que yo no digo algo bien Pues también lo puede decir Se lo hacemos en buen plano No en el afán De hacer quedar mal a nadie Así es Sebastián Gustavo Aquí estamos para reír Y lo decimos siempre En nuestros programas Nosotros estamos aquí Señores también recargados Aparte de información Con ocurrencias Sebastián Pero dígame Con qué más nos vamos Porque yo ya quiero saber Y sobre todo Quiero escuchar Si es que hay la posibilidad O quién nos va a dar Declaraciones ahora ¿Quién nos va a estar hablando? Bueno te cuento Ya está por acá La concejal Marielisa Jara Para darnos información Guapísima por cierto Ella fue reina del banano Así no más te digo Uno de los tantos reinados Que tuvo Y creo que vino con la banda Y la corona No mentira Bueno más adelante Vamos a estar hablando con ella Con quien Si vamos Estuve la oportunidad De entrevistar Por favor Yo Me di la oportunidad De entrevistar Pues En Eso Eso ¿A quién díganos? ¿A quién? Bueno ¿Sabes qué? Te voy a dar la oportunidad A ti Te voy a dar la oportunidad A ti Porque José Ignacio Anduvo metido En el mundo De los cosplay Y toda la cosa Y entrevistó A Macarena Más conocida como Jime Maca Jiménez Maca Se entró En ese mundo Del cosplay A ver si te disfraza Uno de estos días Sí Y me dijeron Por ahí ciertos personajes ¿Cómo qué? Por ejemplo Y no tan solo yo A ver Me dijeron Warberry No, no Yo me voy muy alto Con Warberry Por ejemplo A nuestro camarógrafo Le dijeron Que él quedaba Igualito que Thor ¿Qué Thor? Thor El del martillo El dios El hijo del dios Solo le falta Un poquito de músculo Le dijeron Que eso con esponja ¿Poquito? ¿Un poquito? De pronto De pronto Por el color Yo creo que por el color De ojo Lo único Porque el resto Pierde Pierde el tiempo Bueno Vamos a ver Que nos dijo Macarena Jiménez De los cosplays Amigos de la nota 2017 Y es como lo hemos venido Promocionando Pues por nuestras redes Y obvio Por la mejor señal Que tiene Santo Domingo Majestad Televisión Nosotros hemos estado Buscando Y queremos saber Un poquito más Sobre lo que es El cosplay Por supuesto Algo nuevo Que acá en Santo Domingo Ya no es tan Poco común Sino que de a poco Lo empezamos a ver Y mira, mira, mira Por acá Andy Yo en el parque En el parque De la ciudad De Santo Domingo Me he encontrado A dos personajes Una de ellas Pues Harley Quinn Que es representada Por una mujer Muy versátil Se trata Nada más Pues que de Macarena Jiménez Señores que hoy día Bueno, hoy no va a ser Maca para nosotros Hoy es Harley Quinn Señores, así que Miren, dos personajes Realmente acá En un parque De la ciudad Es muy bonito Encontrarlos Y sobre todo Pues con Harley Hola Harley ¿Cómo estás? Hola Ignacio ¿Cómo estás? Hola chicos de Majestad TV Un placer poder estar aquí Con ustedes Así es Y por acá ¿Quién nos encontramos? ¿Cuál es el personaje? Y bueno El nombre real también Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Ahorita estoy representando A un personaje De videojuegos Que se llama Katarina Pero lo estoy Haciendo en Glendal Blender Que es como Si el personaje Es una chica Basarlo A interpretarlo Como en un chico ¿Me entiendes? Como que en hombre Quiero saber un poquito Que me comentes Bueno, para nuestros Televidentes ¿Qué es el cosplay? ¿Cómo está organizado? Si es que hay alguna organización Y sobre todo ¿Cómo podemos hacer Para formar parte de ello? Bueno, pues En primer lugar El cosplay Como su nombre lo indica Es la fusión de dos palabras Costume en play Y eso quiere decir Traje e interpretar Es decir Una persona puede disfrazarse De su personaje favorito Aquí en Santo Domingo Somos varios chicos Cualquier chico puede hacer cosplay No importa Si es que pertenece A alguna organización De club friki O gamer En si los cosplayers Aquí no tenemos Ningún tipo de organización Somos simplemente Chicos, amigos Que gozamos De los mismos hobbies En este caso Interpretar al personaje Siempre cuando hay eventos O cuando vamos a hacer Alguna sesión de fotos O algún video ¿Cómo hacen para Obtener sus trajes Y sobre todo Sus pelucas? Bueno Primero Nuestros trajes Nosotros mismos Los confeccionamos Dependen de la habilidad Por eso También hacer cosplay Es ser un artista Porque así como podemos ver A mi amigo Kevin Él tiene aquí su traje Es un cosmaker Esto es un prop Está hecho a base De goma eva Es una armadura Que él mismo Lo hace como artista Que es También podemos ver Su maquillaje Los ojos de contacto Y también Las pelucas Que por lo general Mandamos a traer Con tres o cuatro meses De anticipación Desde Asia Y observamos el bate De nuestra Harley Quinn Realmente Nuestro camarógrafo Se dio cuenta Pues de los detalles Tienes todo Un poema Nos comentaba justamente Nuestra Harley Tiene un poema Que ella misma escribió Dentro de la cárcel Coméntame un poquito Harley Hoy no eres Macarena Te lo dijo Hoy eres Harley Harley Sobre cómo hacen ustedes Sobre la elaboración Qué tiempo se lleva La elaboración de un traje Y sabemos que esto Lleva también inversiones Qué tal es la inversión O un presupuesto mínimo Bueno pues Depende del cosplay Que se vaya a hacer Yo que sé Hay el personaje De la sirenita Eso únicamente Tiene que Coger una tela Hacer la colita Creo que Más de un mes No puede pasarse el tiempo En cambio Hay trajes más complejos Como por ejemplo Un ángel Un Digimon Y esos trajes Ya tienen Como ustedes ven Así las armaduras Las detalles Una peluca Más amplia Tiene joyerías Y todo eso Ya puede tardarse Unos tres o cuatro meses ¿Cuántos personajes Cuenta en la vida cosplay? Bueno al momento Tengo seis cosplays Mi amiga Que tiene más experiencia Aquí en todo esto Que es los cosplayers Tiene alrededor De dos años De experiencia ¿Cómo hacen si Uno de nuestros televidentes Quieren tal vez Formar parte O cómo pueden contactarse Con ustedes Para tener información? Yo también estoy Interesado Y quiero formar parte También de este grupo Bueno esta agrupación De amigos Muy interesante Coméntame un poquito Bueno pues A mí me pueden ubicar Por mis redes sociales Macarena Jiménez En mi Instagram Macamiumiao En mi Facebook Macamiao Aparte de hacer el cosplay Me dedico a lo que es A maquillar Y también a veces Animar fiestas Y la mayoría del tiempo Así paso viajando Y en mis redes Estoy como Kevin Porcelain En lo que es el Instagram Y lo que es el Facebook ¿Qué les parece Si nos regalan Una pequeña escena Unas tomas De sus personajes Al cien por ciento Y sobre todo Para nuestros televidentes Pilas Gatos Ahora si chicos Bueno y estamos viendo La entrevista Que le hizo Pues a dos De esos personajes Cosplayers ¿Y quién era el otro? Guachumachur Era medio raro Era un nombre Medio raro Que no me lo pude aprender Pero quien lo interpretaba Se llama Kevin Realmente se lo decían Yo creo que es sorprendente Y lo veíamos Ellos nos comentaban Déjame decirte Que Santo Domingo Ya empieza a tomar Posiciones En lo que es cosplay A nivel internacional Hay una revista Solamente de cosplay En donde Guayaquil Se ubica en primer lugar Seguido de Quito Y Santo Domingo Donde Macarena Y Kevin El chico que vamos a ver En pantallas Están dentro De este calendario Como Bueno ellos son Dos de los diez mejores Del Ecuador Bueno en todo caso Pues chicos Los felicito En realidad Hace algún tiempo Yo tuve la oportunidad De conversar con Macarena Y me dijo Y lo que especificó En la entrevista Es de que Este Es un grupo de jóvenes Donde se reúnen Tal a tarde Para hacer cosas positivas Así es Muchas veces creo que Han realizado Hasta obras sociales Me parece súper chévere Que combinen Esta moda Que de a poco Pues está cogiendo Muchísima fuerza Aquí en Santo Domingo Así que mi querida Maca Mi vida Besos y abrazos La historia de Maca Es muy linda Déjame decirte Ella tiene una historia De vida muy 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 bonita Me parece una niña Yo tuve la oportunidad De conocerla Ella fue candidata a reina De la cámara de comer De la cámara Perdón De la cámara de transporte Pesados Este Tuve la oportunidad De conocerla Y me parece una niña Muy dulce Muy tierna Que de pronto vivió Algo No malo Sino de pronto Una experiencia en su pasado Que la ayudó a ser más fuerte Y hoy en la actualidad La ha ayudado a ser más fuerte Y ser quien es A tener más que todo Personalidad Porque para vestirse así Hay que tener Muchísima personalidad Te dijeron de pronto Porque no vi en la entrevista Este ¿Quién les financia El tema este La cuestión esa de Porque discúlpame Para invertir Yo una vez Me di cuenta Se conversaba Mientras estábamos Viendo la entrevista Hace unos Cinco años atrás Me acuerdo que había una Conocida discoteca Y me fui a participar Me disfracé del sombrerero loco De Alice en el País de la Maravilla Bueno parte mío loco Si tiene que ver algo Con el personaje Y este Se me llevó Más o menos Económicamente Una buena cantidad Confesionando el traje Obviamente me gané En ese entonces Me gané creo 500 dólares Si no me recuerdo Si mal no recuerdo Y pues me Pude recuperar Lo que invertí en el traje Te digo esto porque ellos ¿A quién les financia? Así es Yo le preguntaba sobre todo Bueno en la entrevista Solo sale la parte Que le preguntaba Cuántos personajes Tienen cada uno Macarena me decía Que ella lleva un año Tiene 6 personajes Pero ellos hacen personajes Yo le pregunté Cada que cierto tiempo Y me dijo Cuando haya dinero Porque recordemos Que ellos mismos Son quienes compran El material Ellos mismos son Quienes mandan a ver A Asia Durán 4 meses Que le traigan Estas pelucas Estos cabellos Y ellos mismos La realizan Porque si hay costos Le preguntaba Una cantidad específica Me dijo Que va desde los 30 dólares Que es lo mínimo Que puedes gastar Pero eso si Puedes llegar hasta los 3000, 4000, 5000 dólares Eso ya depende De la creatividad Exacto Y déjame decirte Que ya Macarena Está creando Un nuevo personaje Me dio por ahí Así es Me dio un poquito De la primicia Pero solo me dijo Que iba a llevar Hasta electricidad Imagínese usted Imagínese usted Yo vi que ella había Subido unas fotos En redes sociales Que tiene que ver Con una superhéroe De hace muchos años atrás Pero bueno Muchas gracias Por esa entrevista hermosa Que nos dieron Mi querida Maca Te mando besos Y abrazos Bendiciones para ti Y tu familia Hasta que llegamos Con esta nota señores Y nos vamos a despegar Por unos segundos Y vamos a regresar Con la entrevista Pues también Que le hicimos A la primera autoridad La máxima autoridad Del cantón Pero antes José Ignacio Nos tiene una excelente Recomendación Así es amigos Es que yo quiero agradecer American Boutique Porque yo llego así guapo Pues como siempre Gracias a ellos Así que ya sabes Si tú quieres lucir así Como yo soy el día de hoy Tienes que visitar American Boutique Ubicada en la avenida Quito y Río Blanco A pocos pasos Del colegio técnico Ya sabes American Boutique Tu mejor opción señores Pero nos vamos A un pequeñísimo corte comercial Pero al regresar Que dijo el alcalde Para nuestras cámaras Volvemos Bueno y nosotros estamos Locos de remate Pero en buena onda En buen sentido Estamos retomando Nuevamente nuestro programa Y nos vamos Con excelentísimas recomendaciones Porque señoras y señores Este sábado 25 de marzo Se viene el Mega Farrón El aniversario De la nota 2017 Nada más que cuatro añitos Estamos cumpliendo Y los vamos a celebrar En Liquors Bar Vamos a tener invitados Especiales Artistas De renombre ecuatoriano Por supuesto Porque nosotros amamos La música nacional Recuerden que nosotros Iniciamos con videos musicales Y obviamente pues Vamos a tener Artistas invitados Vamos a tener Dos DJs Que vienen desde la capital Señores El uno es DJ Tapia Y ¿El otro te acuerdas? Fernando Tapia Yo solo me acuerdo De Fernando Tapia El apellido es como Más pegajoso Y también Tendremos a Bombo Toon Señores y señores Pome 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 Música De estos artistas Que van a estar Disfrutando Con nosotros Bebo Bebo Joe Bebo Joe Bebo Joe Entre ellos También estarán Las ex presentadoras Del programa Quienes pasaron Por este programa Por todas las temporadas De la nota 27 Como Emily Ruález Vamos también A contar con la presencia De Alexandra Mesías Sofía Silva Evelyn Selly Ginelia Ayala Y también otra Que fue parte del programa La nota 20 de la nota Fue Jerly Jaramillo Una ex reina de Azogán Y otra mujer muy guapa También desde la Concordia Yulisa Cárdenas Todas ellas estarán Esa noche Pues disfrutando Con todos nosotros Por supuesto En una fiesta Que viviremos al máximo El sábado 25 de marzo En Liquor Bar Así que ya saben Así es ¿Usted tiene su pareja Para ir a la fiesta? Por supuesto Yo ya soy liso Así voy a llegar De gancho Señores Porque se viene La mejor fiesta Acá en Santo Domingo Sebastián Pero eso no es todo Nosotros vamos a estar Regalando entradas Y el día viernes Cuatro entradas Cuatro No dos Cuatro Señores Cuatro entradas Pues vamos a estar sorteando El día viernes No mañana sorteamos Mañana sorteamos dos El miércoles El miércoles sorteamos dos Y el día viernes Vamos a sortear dos más ¿Cómo vamos a hacer la modalidad? ¿Tú quieres entrada flaco? ¿Quieres ir? Si quieres entrada Bueno vamos a ver Si te inscribimos Solo tienen que mandar Su dos nombres Dos apellidos El número de la cédula Lo pueden hacer Mediante Whatsapp Al 09 39 76 45 46 Les repetimos 09 39 76 45 46 O si no también En el Face Pato ¿Tú también quieres ir? Guac 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 No tú no vas Tú no vas porque me andas dejando mudo ¿Qué? Ay ¿Cómo, cómo? Pato tú no vas porque me andas dejando mudo No, no vas Ay Nadie dice que quiere ir Pero ya lo voy a pensar Este Lo pueden hacer Pueden mandar sus dos nombres Su dos apellidos Su número de cédula también En la página de la nota 20 17 En Facebook Ahí lo pueden hacer Así que ya saben O pueden enviar mensajes de texto O Whatsapp 09 39 76 45 46 José Ignacio Mega farrón Mega farrón Nos vamos ahora sí Con más notas de parándula Por favor Porque el día sábado Pues también Nos encontramos a la máxima A la máxima A máxima Autoridad Ya Ya te me estás cargando A la máxima Verás que tú no te diste algo Y yo me quedé callado Así que por vos Vamos a ver ¿Qué nos dijo la máxima Autoridad De Santo Domingo? El alcalde Don Víctor Manuel Quirola Cuál era un poquito Acerca del evento De esta noche Bueno esta noche Hemos visto desfilar En la pasarela 19 artistas nuestros De diferentes categorías De diferentes edades Que maravilloso De los 32 que se presentaron 19 Han sido calificados Hoy vamos a saber Quien es el ganador Esto es maravilloso Porque la oportunidad Para que nuestros artistas Participen Y demuestren su amor Y su cariño A esta tierra Con esto Ustedes ya dan Por aperturadas Las fiestas de Santo Domingo En sus 50 años Las bodas de oro Así es Empezamos El 4 de julio Del año 2016 Ah o sea ya Las fiestas ya empezaron Desde ahí empezamos Desde ahí empezó Las bodas de oro Los 50 años Hoy Vamos a activar Esas festividades Porque tenemos Un programa extenso Para presentarlo Desde el próximo mes Prácticamente Terminadas las elecciones Arrancamos con una serie De eventos Que culminarán El 3 de julio Invitamos a todos A participar en ellos Alcalde Ya hay algún cronograma De fiesta De pronto Artistas Que vayan a venir Eso es una primicia No se puede decir Muy pronto Lo van a conocer Muy pronto Lo van a conocer Que bueno Bueno Queremos felicitarle En realidad Porque la iniciativa Que han tenido ustedes Este año como alcaldía De tomar en cuenta El talento Que tiene Santo Domingo Eso es muy bueno Y digno de felicitar Bueno Siempre estamos haciendo Cosas diferentes Porque creo Que lo más importante Es el ser humano Que vive en esta tierra Eso es lo más importante Lo que nos motiva A trabajar permanentemente Aquellos que ven la nota 2017 No están perdiendo el tiempo Cuando ven este programa Están cultivando El amor a esta tierra Para que todos Los santodomingueños Seamos cada día mejores Eso hace esta nota Que tenemos que admirarla siempre Y verla permanentemente Así es amigos Pues ahí está Lo que el alcalde De Santo Domingo Don Víctor Manuel Quirola Dijo para nuestras cámaras Realmente felicitarle Por todas las iniciativas Y agradecerles Por siempre Por estar presos Para nuestras cámaras Y sobre todo Por ese gran consejito Que le dio A nuestros televidentes Así que ya saben Nosotros lo decimos Pero no saben más Recalcarlo Que justamente El alcalde De Santo Domingo Nos comente Y diga que no pierden Su tiempo Porque aquí señores Como siempre Farándula Sana Y por supuesto Eso sí Con base Porque aquí Todo lo que hablamos Siempre es con base Pero déjenme decirles Quien ya está acompañado De una mujer guapísima Realmente hermosa No sé si será verdad Me tienen que aclarar Esa duda Sebastián dijo Que era una ex reina De belleza del banano Me comentaba Es que Sebastián Ya se encuentra Con María Elisa Jara Quien nos va a estar dando Noticias Sobre lo que será Reina de Santo Domingo 2017 El alcalde No nos quiso dar primicia Dijo que por ahí Ya se estaba cocinando Y se estaba preparando Lo mejor A ver si Sebastián Es ahora sí Con María Elisa Ya le saca Con cuchara Así sea Tienes que sacarle Alguna primicia Porque sabemos Que se vienen Los 50 años De Santo Domingo Y justamente Pues este año Se está tirando La casa Por la ventana Así que Sebastián Y bienvenida A María Elisa Jara Coméntenos Pues yo ya estoy Por acá En el banquillo De los acusados Nada más y nada menos Que súper bien acompañado De una mujer guapísima A quien tengo la oportunidad De conocerla Creo desde que llegué Aquí a Santo Domingo Pues la concejana María Elisa Jara Mi vida Bienvenida Es la primera vez Que tengo la primicia Y la oportunidad De entrevistarte Qué gusto De tenerte aquí En el programa La nota 2017 Muchísimas gracias Sebastián Muchas gracias A todos ustedes Por recibirnos Con ese cariño En cada uno de sus hogares Y bueno En definitiva Nosotros muy emocionados Como decía Ignacio Se acercan los 50 años De cantonización No es una fiesta Es realmente una celebración Las bodas de oro Y precisamente Entre todas las actividades Que se viene programando Para las fiestas Las bodas de oro Pues también está En la elección Y coronación De la mujer Más guapa De la ciudad Reina de Santo Domingo 2017 Que estará programado Para el próximo sábado 17 Precisamente 17 de junio Y hemos ya avanzado En algunas actividades Como por ejemplo Las inscripciones Antes de irnos a ese tema Mi vida Perdón que te corte un poquito Antes de irnos a ese tema A mí me interesa saber una cosa Por ejemplo Conversaba pues Tuve la oportunidad A quien le doy las gracias Don Mito Manuel Por darnos la oportunidad De entrevistarlo Y yo le pregunté Las fiestas de Santo Domingo O la celebración Por los 50 años Como usted lo ha dicho Hace un momento Ya se empezaron a vivir Desde Me comentaba Desde el 2016 Pues Cuando hicieron Creo Un evento Un último evento Que ustedes hicieron Luego me dijeron También que se vivieron Se empezaron a vivir También la celebración Con el pregón del carnaval Y entre tantas cosas Esto también formó parte De la celebración Por los 50 años Sí, por supuesto En el tema de comunicacional En el tema de difusión Hemos hecho ya algunas actividades Por parte del departamento De arte y cultura Como lo dices Fue el tema de noviembre En el corazón De Santo Domingo Fue también El tema de la navidad Vinieron algunas actividades más Y todo Con el logo De las bodas de oro 50 años Se vienen muchas más Cosas interesantes La verdad La ciudadanía Está también muy emocionada En saber Bueno Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué artistas traen? Pero eso no le compete a usted No tanto Bueno En este caso En este caso Estoy delegada del alcalde Eso quería saber yo Reina de Santo Domingo ¿Cuál es la función que cumple María Elisa Jara? Este año Pues recordemos Y yo creo que con justa razón Aplauso por favor Con justa razón Esta designación pues Porque quién mejor que María Elisa Jara Para estar al frente de este evento Sabiendo que ella fue reina de Santo Domingo ¿En qué año fuiste reina de Santo Domingo? Aparte de eso Ignacio dice Yo no nacía todavía No, él nunca nace O sea Él es pollito Creo que tiene como 15 años recién María Elisa Tú también fuiste candidata A reina mundial del banano Representando a la provincia de Sáchila También fuiste reina nacional Reina nacional ¿Qué otro título obtuviste? Bueno Institucionalmente Sí Reina de la universidad Antes de ser reina de Santo Domingo ¿Ya? Reina de la universidad Reina de los militares Oye Mira tú O sea Con razón Yo te digo una cosa María Elisa Jara es muy guapa Y aparte de eso Tiene muchísima experiencia En este tema de la belleza Que yo creo que No es un poco superficial Pero yo pienso que En una reina de belleza Siempre debe primar Primero pues La humildad Muy importante Eso La sencillez Y sobre todo Lo intelectual ¿No? Que es un complemento Con lo físico Si me permites Yo tengo un concepto claro De lo que debe tener una reina Principalmente Principalmente Porque no solamente Es una representación Física Es una representación De la solidaridad Y el grado de compromiso Que tú tengas Con los más necesitados El día 17 de junio Del 2017 Cuando se va a elegir A la mujer más reina Del cantón No solamente es la mujer Más bella Sino que es la mujer Que se va a dedicar A cinco proyectos magníficos Que tiene el patronato Es la mujer Que va a dedicar Su trabajo Tal vez a personas Que ni siquiera conoce Mira Eso es lo interesante Cuando tú trabajas Y luego tienes Esa satisfacción Del deber cumplido Por personas Que en realidad Lo necesitan El reinado de Santo Domingo Yo quiero invitarles El día de hoy El día de hoy Si usted señorita Todavía estaba Con la inquietud Les recuerdo Que a las cinco de la tarde Se van a cerrar Ya las inscripciones Tengo una gran amiga Que se llama Bonita Bustamante Que tiene una hija hermosa Por favor mi amor Todavía estás a tiempo De inscribir Si la negra Si hermosa Si a las cinco de la tarde Se cierran las inscripciones Hemos tenido muy buena apertura Han habido instituciones Muy importantes Porque lo que queremos También es recuperar Esa institucionalidad De reina de Santo Domingo Para las bodas de oro Hay jovencitas Muy ilusionadas Muy guapas Muy inteligentes De santo domingueñas Y que estoy completamente convencida Que vamos a tener Una tarea muy dura Porque el día de hoy Terminan el proceso De inscripciones Que lo venimos arrancando Desde el dos de marzo pasado Pero ahora viene ya La etapa de preselección Va a haber una comisión Integrada por gente Conocedora del tema Vamos a elegir A las mejores A las más guapas Para que precisamente Vayan a representar A elección de reina de Santo Domingo A las instituciones Les estamos haciendo También la invitación Les doy muchísimas gracias Hemos tenido una acogida Impresionante También en ese sentido Y lo que queremos Es decir Y transparentar Cada una de las actividades Y acciones Que vamos a tomar En el reina de Santo Domingo Porque me pongo en el lugar De candidata Y me pongo en el lugar Porque alguna vez no fuiste Fuiste candidata alguna vez Y me pongo en el lugar De padre de familia Tenemos que agradecer A los papitos A los padres de familia Que confiaron en este proceso Y que dieron la autorización A sus hijas Para que puedan participar A ellos Se les debe también Este nivel de confianza Que se va a hacer Completamente transparente Hasta el último día Lo que queremos Es que las candidatas En este caso Cuando termine todo este proceso Pues salgan muy contentas Que hayan disfrutado Que hayan conocido mucho Se les abre las puertas Hay muchas oportunidades Y que mejor Que esta experiencia Reina de Santo Domingo 2017 Marque la vida De cada una de ellas En el sentido positivo Me parece que el tema humano También esté presente En este evento Este año En esta edición Pues de Reina de Santo Domingo María Elisa Jara Alrededor de cuántas chicas Tienen ustedes ya Como precandidatas Bueno tenemos alrededor De veintitrés Veintitrés jovencitas Veintitrés precandidatas Y obviamente de ahí Viene ya una selección ¿Cuál es el número? ¿Se van a quedar con ocho Diez, doce? ¿Cuántas candidatas? Habíamos manejado Un número de doce candidatas Me dicen Bueno y por qué ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no quince? Tú también tienes experiencia En este sentido Y sabes que el número de doce Es mucho más manejable ¿Por qué? Porque tienes las candidatas Las doce Tienen que estar muy guapas Arregladas Tienen que ir a una peluquería Tienen que salir Tenemos que darles los servicios Y obviamente Tiene que ser un número Para que tú les puedas dar Un calidad del servicio A cada una de ellas Y que estén cómodas Que estén contentas Y esperemos Y esperamos que las doce candidatas Pues ya las podamos anunciar La próxima semana Oye y la nota Pues obviamente Tiene que estar presente ¿Podemos estar presente En la preselección? Claro que sí ¿Cuándo es la preselección? ¿Cuándo va a ser ya? No ya En este caso Hoy Hoy se cierra Hoy se cierran las inscripciones Y en el transcurso de esta semana 2017 va a ser la elección y coronación Reina de Santo Domingo Se van a seguir manejando Las mismas reglas De pronto Del concurso A las anteriores O de pronto Van a cambiar Algún poquito ¿En qué sentido? En el sentido De pronto Van a ser Van a ser La elección Del traje típico Por ejemplo Que se han venido haciendo Los años anteriores Cómo va a ser La salida en traje de baño O igual Tal cual como se ha hecho antes La salida en traje de baño Opening Típico Que hacen una semana antes O dos semanas antes O un mes antes Me parece que es Te comento Como te dijo el alcalde Don Víctor Manuel Te dijo Se está cocinando Estamos armando Yo te podría Ustedes como que se pusieron No, no, no Ustedes como que se pusieron De acuerdo con el alcalde Para decir Que se está No, pero chévere No, yo te puedo decir lo mismo Y te lo digo a ti Se lo digo a Ignacio Que está acá Y se lo digo a usted Televidente Que nos está mirando Estamos armando Con los mejores Porque necesitamos Que Santo Domingo Muestre también Su talento Porque tenemos Grandes personas Y profesionales En la localidad Que van a formar parte Reina de Santo Domingo Y a usted Le queremos dar Un evento De primer nivel Como se lo merece Así que todos esos detalles Los estamos ultimando Pero de que Esto va a ser espectacular Por ser los 50 años De cantonización Reina de Santo Domingo Bodas de oro Eso tienes que estar Completamente convencido Que bueno Pues en tus manos María Elisa Cara Yo sé que este evento Baja Yo he tenido la oportunidad De trabajar Antes de que Fueras concejal Tuve la oportunidad De trabajar Creo con Reina de De Manaví A Sogan También Reina de Manaví Bueno en fin Super chévere Me parece increíble María Elisa Cara Pues de verdad Muchísimas gracias Por habernos Despejado un poquito Las dudas Pues de lo que será La elección De la reina De Santo Domingo Este año Te deseamos El mayor de los éxitos Muchas gracias Vas Don Víctor Manuel Quirola Pues el alcalde No pudo haber hecho Una mejor elección Yo más que todo Porque tú tienes Conocimiento de este tema De reina Yo estoy muy agradecida Con el alcalde También porque Don Víctor Manuel Me ha dado esta oportunidad Pero también agradecida Con ese gran equipo humano Que es el economista Elba Palacios Es la directora Del patronato Está la señora Saluditos a la directora La señora Nelly Merino De Quirola También Ella está Presta 100% Para que esto se desarrolle De la mejor manera Y es un equipo humano Que está allí Ayudando Aportando Para que esta realización Sea todo un éxito Por los 50 años Bodas de oro De Santo Domingo No nos puedes dar primicia De pronto Quienes son las chicas Que están La próxima semana ¿Qué tal? Nos vamos a quedar Con las ganas Pero bueno Yo sé que falta Poquito para enterarnos Pues de lo que Quienes serán Las candidatas A reina De Santo Domingo 2017 Mi querida Amiga Te deseo Muchísimo éxito Yo sé que te va a ir Súper bien Y ese evento Va a quedar espectacular Gracias por haber estado Con mi Gracias a ustedes Un beso inmensa Y que tengan un excelente Resto de tarde Nos vamos a ir A un pequeñísimo Corte comercial Y en el regreso Tendremos más de La nota 2017 No se despegue De majestad Amigos ya estamos Acá de regreso Luego de esa excelente Pues entrevista Que Sebastián le dijo Como que no le sacó Ni una primicia Yo le dije Así sea con cucharita Tienes que sacarle Se de una primicia Pero no realmente Ya nos dijeron Por ahí que va a ser El mega fiestón Y es que 50 años No se cumple Todos los días Y ya dijeron Más allá pues De una fiesta Es una celebración Así que ya vamos A estar pendiente Y sobre todo El 24 Téngalo por hecho María Elisa Que vamos a estar allí Pues al tanto Y al saber Quienes serán Esas candidatas Esas 12 bellas Hermosas candidatas Que van a estar Compitiendo Por esta corona De los 50 años Señores Yo ya estoy emocionado Ya me estoy quedando Hasta sin voz Porque también Para nuestras cámaras El día sábado Estuvimos Bueno Sebastián Estuvo entrevistando A Fernando Tello Realmente un artista Un joven Con muchísimo talento Y así que Escuchen lo que dicen Solo para nuestras cámaras Por fin te encuentro Por fin yo te encuentro También ¿Qué más? ¿Qué haces acá? ¿Estás concursando O estás de jurado O estás de mirón? Bueno vine aquí A apoyar a mi suegro Que está concursando Para la canción De los 50 años De Santo Domingo Y también para todos Mis amigos Como Papaya Como Kevin Y un sin número De artistas Santo Domingueños Con un excelente talento Que están el día de hoy Aportando con su granito De arena para Santo Domingo Yo también tenía un proyecto Pero por temas personales Lamentablemente No pude concluirlo Pero será para Próximas oportunidades ¿Algún favorito Que quieras tú Que gane esta noche? Bueno en realidad Suegro No tengo favoritos Para mi todos Todos tienen lo suyo Mi suegro Si tiene una canción Muy bonita Al igual que Todos mis otros compañeros El jurado ya Tendrá la ardua tarea De determinar Cual es la mejor Yo eso lo dejo al jurado Oye yo llegué tarde Yo llegué tarde Quiero que me digas ¿Ya cantó O todavía no? Bueno ya cantó Ya cantó mi suegro Ya cantó Ya cantó papaya Ya también salió Al escenario Kevin Camacho Ya salieron al escenario El charrito de oro Salieron al escenario Muchos artistas Que en realidad Vale la pena Sacarse el sombrero Pues tienen todo un potencial Y también tienen una historia De la cual aplaudir El director Del departamento de cultura Me acabó de decir De que ya prácticamente Han sido iniciadas Las fiestas Las celebraciones Por los 50 años Bodas de oro De Santo Domingo Prácticamente sí Puesto que No simplemente La municipalidad Sino que también Todo el ejecutivo Es concentrado Se está trabajando En equipo Para en todos los sectores De Santo Domingo Poner el granito de arena Y enaltecer Esa alegría De toda la ciudadanía Para que En estas fiestas De cantonización Celebren a lo grande Los 50 años De cantonización Cuando escuchamos Pues una canción tuya Y algún tema Se está cocinando algo No sé Bueno estamos cocinando Un poquito de todo Lo importante es saber De que Lo bueno se hace esperar Tenemos ya Un proyecto Que está a punto De culminar Que en su debido momento Ustedes Serán los que brinden La primicia Para toda la ciudadanía Que de una u otra manera También nos espera Están todos cordialmente Invitados Al programa La nota El mejor programa Que les brinda El entretenimiento Para todos ustedes Muchos saludos Bueno señores Realmente emocionado Sebastián Con la entrevista Que le estuvo dando Fernando Tello Y lo decía Él estuvo ahí No tenía favoritos Pero me pareció Súper interesante Y yo creo que es lo que Todo Santo Domingo Y quienes tampoco Somos santo domingueños Pero ya nos consideramos Santo domingueños De corazón Es lo que estamos haciendo Tratar de aportar Con ese pequeño Granito de arena Para que estos 50 años De cantonización Se vivan a lo grande Ya puedo hablar Pero por supuesto Bueno señores Así es Fernando Tello Le enviamos un saludo Gracias por estar siempre Preso para las cámaras De la televisión Esto fue lo que pasó El día Bueno una de las cosas El día de mañana Vamos a estar hablando De lo que pasó En la boda de Génesis Y parreño Señoras y señores Muchas personas Dieron entrevistas Y ustedes no saben Lo que dijeron Por ahí hay un pito En redes sociales Pero bueno Señoras y señores Enviamos saluditos Por favor Nos vamos con saludos En este momento Para José Muñoz Cheo amigo Por favor amigo Cheo fue un gran amigo Un ex compañero De aquí de Majestad Televisión Pues saludos Para quien indice Ya sabes Saludos Cheo Y también saludos Para Uy se me cuelga esto Liliana Molina La mamá de Mayrita Mi vida Besos y abrazos Gracias por estar pendiente Del programa Me encanta cuando la gente Está conectada así En el mundo De el Facebook Con quien más nos vamos Con quien más Saludos Para Evelyn Celi Nos prepara una sorpresa Yo también ya sé Por donde va esa sorpresa Bueno en todo caso Hay que estar pendiente Gracias señoras y señores A Dani Apolo también Dani Apolo Una mujer guapísima Bella Señores Así que Y por cierto pues Ya creo que estamos llegando Al final de nuestro programa Realmente como se pasa el tiempo Emocionados Y sabe que Así de tiempo que no Guac 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 No 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 Hoy no hay nada para ti Pato Nada nada No quiero saber nada contigo Quieren maíz dice Quieren maíz Señores Estamos llegando casi ya Al final de nuestro programa Agradecidos Y realmente se lo decían Creo que hacía tiempo Que no seamos una dupla Así que estábamos los dos en el programa Adiós Adiós Sí sí Todavía no hemos perdido La esencia No se pierdan Van a ser las candidatas A reina de Pedernales Aquí en nuestro programa Me olvidaba señoras y señores Primicia Así que Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau